¡Suscríbete! Y ayer Araujo nuevamente hace que Vinicius quede absolutamente en nada. Hasta el punto que en algunos momentos del partido Vinicius hasta se fue de la banda para no tener que enfrentarse a Araujo. Y hasta el punto donde ya hubo un momento en que se le vio cohibido. Donde ya no se atrevió a quedar más en la foto y decir voy a intentar regatarme a este tío. No voy a poder. No estoy pudiendo irme de este cabronazo. O sea, Araujo está en un modo. Y no solo eso. Mira, os voy a decir una cosa. Ayer cuando antes de empezar el partido hay una imagen nada más saltar al campo donde se ve a Araujo yendo jugador por jugador en el túnel de vestuario a darles un toquecito de ánimo a todos ellos. Araujo es un puto líder, tíos. Es una bestia. Es una puta bestia. Es un animal. Es un líder natural y es un jugador que yo creo que va a marcar una época en el Barça porque está en modo estelar. Pero no solo está en modo estelar defendiendo. Es que ayer saliendo con el balón también era de los mejores teniendo en cuenta que Busquets y a De Jong un poco se les apagaron las luces. Y a Gaby también. Que no controlaban un puto balón. Bueno, Ferran tampoco. Al final no sé. No sé si se pusieron las botas al revés. El pie derecho en el izquierdo o al revés. O qué pasaba ayer. Que no había un puto buen control. Ni buen pase de primeras. Nada. Todo se hizo mal ayer. Y en cambio Araujo y Koundé ayer sacaron... Bueno. Araujo lo primero... O sea, lo primero que hay que decir es Araujo. O sea, que Araujo frenó completamente a Koundé. Y efectivamente ayer, bueno, pues tiene unos datos que son espectaculares este chaval. O sea, yo creo que este uruguayo... Madre mía. Ya se intuía, eh. Ya se intuía que Araujo iba a ser una bestia. Pero yo creo que ya está graduadísimo. La gente decía que si Van Dijk, que no sé qué. Mirad, con las lesiones y tal que ha tenido Van Dijk... Yo creo que Araujo el año que viene se va a posicionar como el mejor central de Europa. O sea, va de camino. Porque parar a Vinicius... Fijaros que Vinicius se ha paseado por Europa y se ha follado a todo Dios, eh. El año pasado y este. Sin embargo, cuando visita al Barça y le pones a Araujo en banda de lateral... De lateral, o sea, porque Araujo no está ni en su posición natural. Fuera de su posición, Araujo se folla a Vinicius en todos los partidos, tíos. En todos. Es que no lo deja vivo ni un solo partido. Es una puta lapa. Tiene una velocidad de salida. Cuando está haciendo el regate, eh... Vinicius que es acojonante cómo recupera y cómo obliga a Vinicius a ir a la línea de fondo y prácticamente perderse por la línea de fondo. Tipo Forrest Gump, que sigue corriendo y corriendo y corriendo. Bueno, pues un poco Araujo tiene esta capacidad. Y luego Jules Koundé hizo un partido también de achique, de adelantamientos, de sacada, de sacar la pelota con la cabeza, de anticipación, de buena colocación. Otro que también, para mí... Claro, ayer Jules jugando de central. Desluce un poquito más cuando está de lateral. Porque ves al verdadero Jules Koundé cuando lo ponemos de central. Ahí ves la categoría que tiene este chaval, que también es muy joven, que tiene 23 años. Ahí ves también de qué está hecho Jules Koundé. Y Jules Koundé... Hostia, es una lástima porque, claro, ahora tenemos a Koundé, tenemos a Christensen, tenemos a Araujo, que son tres... Bueno, y Marcos Alonso, que para mí está para jugar de central porque, coño, es que yo las veces que lo estoy viendo... A mí me está gustando Marcos Alonso. Es verdad, dirás... Hombre, no es tan bueno como Christensen. No. De central no es tan bueno como Christensen a día de hoy. Pero es un jugador que, para sustituir a Christensen ayer en un clásico... Hombre, ayer también estuvo el tío súper acertado en el achique, en la sacada, en la defensa... No sé, tíos. Yo... Esto es quizá lo más interesante del partido de ayer, ¿no? Que por fin, atrás, tenemos jugadores que yo catalogaría de nivel Barça. O sea, Koundé, Araujo, Christensen, Marcos Alonso, Valde, el propio Jordi Alba... Son jugadores que, para mí, tienen nivel Barça. Tienen nivel Barça. Y se está notando. Este año se está notando porque no solo tenemos un gran portero que ha recuperado con ese flequillo que le han puesto... Ha recuperado la forma, sino que, además, tenemos a unos jugadores en defensa que son nivel Barça. Que son lo que tienen que ser. Ahora nos falta tener ese nivel arriba. Porque arriba, yo siento que no... Yo creo que Rafinha no tiene el nivel de un Araujo o de un Koundé. Ese diferencial. ¿Por qué? ¿Qué es un jugador diferencial? Coño, un jugador diferencial es lo que hace ayer Araujo. Que le pones al mejor Vinicius y resulta que lo frena como si Vinicius fuera... Ayer Vinicius queda minimizado. Y qué curioso que quedando minimizado Vinicius... Que, ojo, también queda minimizado Benzema porque también, repito, entre Koundé, Marcos Alonso y Valde y el propio Araujo también frenaron al señor Benzema. Claro, pero cuando desarticulas a Vinicius... Como decían ayer, ¿no? El Madrid que tiene un sistema de juego que es el plan Vinicius... Claro, si se lo desarticulas como ayer lo desarticula el Barça con Araujo... Claro, entonces el Madrid queda muy minimizado en ataque. Y le pasa un poco lo que le pasa al Barça cuando se le encierran. Que no hay un jugador que tenga la capacidad de ser diferencial. Porque el único que tienen, verdaderamente, que es el propio Vinicius... Queda totalmente desarticulado cuando está Araujo. Es su kriptonita, tíos. O sea, Araujo es la kriptonita de Vinicius, pero más claro el agua. Por eso Xavi va a insistir con poner a Araujo en el lateral derecho cada vez que nos enfrentemos al Madrid. Porque es una forma de desarticular completamente los ataques del Madrid. Y además, tienes la ventaja de que desarticulas su mejor ataque y el tío que sustituye a Araujo... Coño, es un skundé. Que dices... O sea, no pierdes prestaciones en el central. Ganas incluso... O sea, no es que ganes ni pierdas, te quedas igual. O sea, pones a un tío que desarticula la parte más peligrosa del Madrid... Y encima el sustituto que es kundé al cambiarlos de sitio... Resulta que te hace un partido como el de ayer que dices... ¡Ole tus cojones! ¡Ole tus cojones! Claro, luego pones que sale Rodrigo. Tampoco hizo nada. Dices, bueno, pues tenemos defensa. Es obvio que el Barça tiene defensa. ¿Qué nos falta? Nos falta que en el mediocampo haya jugadores que realmente se entiendan... Marquen el tempo, tengan coordinación, tengan automatismos... Sepan cómo conectar con los de arriba... Y los de arriba sean verdaderamente diferenciales. Regateen, creen problemas, provoquen tarjetas amarillas con sus regates... Bueno, rematen... Bueno, todo esto que necesitamos para que el Barça sea un equipo diferencial. Porque es que al final... Coño, tanto presupuesto y tanta polla y tanta tal... Resulta que al final hay jugadores arriba que no se regaten a nadie, que no chutan nunca... Que no generan peligro... Claro, ahí tenemos un problema. Pero atrás... Atrás no tenemos un problema. Atrás estamos muy bien plantados. Incluso, excepto contra el Manchester United, que perdimos por la mínima... Empatamos y luego perdimos por la mínima... Para mí seguimos siendo un equipo bastante sólido en defensa. Dentro de todo. Dentro de que el Manchester United nos hizo mucho más daño que el Barça. También es verdad que el Barça contra el Manchester United fue a los golpes y ayer no. No, ayer pusimos el autobús. Pero, ¿qué queréis que os diga? La buena noticia del partido de ayer es la mega confirmación. Primero, de que el Barça tiene antídoto para Vinicius, que es Araujo, que es una bestia. Y que el Barça tiene muy buena defensa en general con todos los jugadores que componen la línea defensiva del Barça. Ahora sí, cuando hablamos de equilibrio, cuando yo os hablaba del equilibrio... Ahora el Barça tiene una defensa equilibrada. Porque si no está Valde, pones a Marcos Alonso. Si no, pones a Jordi Alba. Si no está Christensen, pones a Marcos Alonso. Fijaros que no ha puesto a Erick García. Curioso que ayer pone a Marcos Alonso y no a Erick García. Es también un pequeño dato a tener en cuenta sobre la situación de Erick. Pero aún así, llegado a cierto punto, hostia, tienes a Erick García también. Pero Erick García, fijaros, no es la opción ni siquiera secundaria. La opción secundaria es un Marcos Alonso que a veces lo minimizamos. Que Marcos Alonso era titular en el Chelsea. O sea, es que a veces hablamos de Marcos Alonso con un poco de frivolidad. Como si fuera un jugadorcito de la nada. No, no, Marcos Alonso es un tío con una experiencia de la reputa madre. Pues parece a la de Christensen. Bueno, y ayer el que no le gustara el partido de Marcos Alonso, pues no sabría qué decirte. A mí es que Marcos Alonso me está gustando mucho el rendimiento que está dando. Recordad que son jugadores Marcos Alonso y Christensen. Y que sí, que ayer, para mí, que sí hacen muy buen partido. Son tres jugadores que han venido sin ficharlos. La inversión ha sido cero, su salario. Cero prima de fichajes, cero traspaso. Claro, tú imagínate haberte traído a Di María en lugar de a Rafinha. Cero traspaso, quizá un salario más alto. Di María, señores, por la banda. Di María. ¿Vosotros pensáis que Di María no habría hecho ayer un montón de regates? Con los espacios que dejó luego el Madrid, que tuvo Rafinha. Que no hizo ni un solo regate bien hecho. Creo que hizo uno en la primera parte que le salió y nada más. Claro, es que si el Barça, si tu jugador determinante, que te ha costado, el que más te ha costado este verano, no se regatea ni una sola vez a su par, ni una. Bueno, ni una a su par en este partido, ni en el anterior, ni en el anterior. Tienes un problema. Tienes un problema arriba. Atrás no, porque atrás estamos bien cubiertos. Bueno, señores, este era un vídeo para hablar de Araujo y Jules Koundé. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Koolé. Chao. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spider y soy Koolé. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spider y soy Koolé. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spider y soy Koolé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!